Ana Obregón ha reaparecido. La presentadora había permanecido alejada del foco mediático durante varios días, lo que hacía que saltaran las alarmas de su más de un millón de seguidores. Sin embargo, ahora ha vuelto a la carga con más fuerza que nunca, y con un post en el que aparece acompañada de la pequeña Ana Sandra para revelar los motivos por los que se ha ausentado del universo 2.0. Con un carrusel de imágenes en las que abuela y nieta aparecen vestidas de manera muy similar, Ana Obregón ha tomado la palabra, por fin de vacaciones. Camino del aeropuerto, después de que Anita y yo superáramos un COVID. Por eso, mi ausencia en redes, por eso he dejado que me maquillara la mejor maquilladora del mundo como podéis comprobar en el último vídeo. A vivir el verano por segunda vez en mi vida de la mano de mi angelito. La primera fue con mi Alex, el amor de mi vida, ha escrito, visiblemente contenta por poder dar pistoletazo de salida a su descanso estival tras haber sufrido el coronavirus junto a la pequeña. La vuelta a redes sociales de Ana ha provocado la interacción de más de 100.000 personas a través de A Me Gusta, además de comentarios que ensalzan lo mucho que se parece a Ana Sandra a su padre, Alex Lecchio. Gran parte de sus seguidores se alegra de que Obregón haya recuperado la sonrisa a raíz del nacimiento de su nieta, aunque otros critican la exposición mediática a la que somete a la menor en muchas de sus publicaciones en Instagram. Sea como fuere, los comentarios negativos poco o nada parecen importar a la presentadora, que vive uno de los momentos más felices de su vida junto a la pequeña. Ana Sandra se ha convertido en la perfecta compañera de su abuela, con quien viaja tanto a destinos vacacionales, como a otros compromisos a los que la protagonista de Ana y los siete, hace frente. Además, a juzgar por las publicaciones de Obregón, puede verse como la niña es plenamente feliz a su lado, pues en muchos de los momentos que graba luce una sonrisa de oreja a oreja.